Los astronautas de Starline podrían no volver a la Tierra hasta 2025, los dos tripulantes de la primera misión tripulada de la cápsula Starliner de Boeing a la Estación Espacial Internacional, y a duración era de una semana, podrían no volver a la Tierra hasta 2025, pues astronautas de la NASA Barry Wilmore y Sunita Williams llevan en el complejo orbital desde el 6 de junio, después de despegar desde el Centro Espacial de Cabo Peñaveral en Florida, la nave espacial solo pudo atacar en un segundo intento debido a problemas en el motor, además la nave espacial sufrió una fuga de helio, actualmente se están discutiendo dos opciones para que los astronautas regresen a la Tierra, la primera opción implica que la pareja regrese en la Starline, sin embargo la nave espacial necesitaría ser reparada primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!